Si quieres jugar Haz todo lo que te pido Yo no soy tu juguetito No me rayes corazón Si quieres jugar Haz todo lo que te pido Yo no quiero estar contigo Tengo algo mucho mejor Haz todo lo que te pido Yo no quiero estar contigo You make me fly Si quieres jugar que no sea conmigo, tú nunca has sido mi amigo, oye vete por favor Haz lo que te pido, yo no quiero estar contigo, oye, 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 make me hide, call me oye, 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 make me hide, call me oye You make me fly, you got me wonky Todo lo que quieres, tengo aquí Even when I'm flying, tengo paz en mí Todo lo que quieres, tengo aquí Even when I'm flying, tengo paz en mí Yeah Do me wonky Wonky, wonky Wonky, wonky Wonky, wonky You make me fly, you got me wonky Wonky, wonky Wonky, wonky Wonky, wonky Wonky, wonky Todo lo que quieres, tengo aquí Even when I'm flying, tengo paz en mí Todo lo que quieres, tengo aquí Even when I'm flying Don't go by and me Don't be walking